...que está con una diferencia de 9 puntos sobre los torredos. Vamos a Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Este hombre fue decisivo para la victoria del cuadro Azuayo. Juan José Gobea, grandes progresos en su fútbol. Un muchacho que pinta para cosas importantes en el futuro de nuestro balompié. Un chico con personalidad, Fabián, que más allá de marcar goles, tiene el valor de tomar la pelota, cobrar los tiros de esquinas, los tiros libres. Un chico muy joven, pero que pone respeto y mando en este Deportivo Cuenca. Se la perdía Bieler este remate de Omar Andrade. O era Bravo. Y el tiro libre de Bravo, en cambio, se queda el arquero Daniel Viteri, que venía llamando la atención a sus compañeros de Barrera antes del tiro libre. De que se pongan cuatro, que se pongan cuatro. Tiró el centro Bravo y se quedó clavado, atornillado. Sale el arquero Viteri. Si va a salir, salga. Si se va a quedar a mitad de camino, esa es la duda y la duda en la antesala del error. Ahí estaba el gol de Carlos Castro. Pasa adelante el Cuenca por 1 a 0. Sin duda, error del guardameta y también falta de cobertura de Diego Calderón, que se deja cabecear ahí apenas sobre las espaldas. Seguramente Viteri habrá esperado el rechazo de Calderón. Pero, en fin, área de portero, también tiene que estar seguro el guardameta de salir o no salir. En el segundo tiempo ingresó Bolaños por Ganchoso. Qué problemas que tiene Liga para poder tener buenos juveniles. Ganchoso es el que más oportunidades tiene hasta que llegó este golazo de Neisser Reasco. Vemos en otros equipos juveniles, en Barcelona, en MLE, en Independiente, en el mismo Deportivo Cuenca. Y Liga dispone solo de Ganchoso porque no entra José Francisco Ceballos, no entra Kevin Mercado, no entran otros chicos, José Alexander Pavón. Siempre se recurre a Ganchoso, que realmente no marca la diferencia en la oncena titular de Liga. Golazo de Neisser. Para mí, yo creo que le entró directo al arco. Ahí está. A mí me da la impresión, Fabián, que cuando levanta la cabeza, Reasco está ahí observando a dónde tira el centro y le sale una pelota directo al arco. Pero, en fin... No, pero puede ser un engaño. Para mí es un engaño. Como que la mira a la cuadra para ver a un compañero. Por lo menos pienso yo así y luego se decide a pegarle al arco porque le entra perfecto al ángulo. En fin, fue un golazo. En la poste, el cabezazo de Inboden. Acabamos. El tiro libre de Miguel Bravo y el defensor argentino disparando de cabeza. Bien ganada la pelota, había cobertura de defensas, gana por alto y el vertical que dice no. Y aquí se va Bolaños, rebote y ya está en Opsay Barcos. Porque cuando pateó Bolaños, arrancó en Opsay Hernán Barcos. Arrancó en Opsay. Se abrazaba y luego se enuritaba el gol. O la acción. Bien en línea, estoy con el criterio en línea. Miren, cuando va a rematar Bolaños. Sí. Ahí está adelantado Barcos. Pero completamente adelantado. Sí. La definición es buena porque la levanta con gran categoría, pero nulitada la jugada. Y aquí viene el gol. Entró el chico Matute, una pelota que robó el juvenil Andrés López. Y los tres juveniles se llevaron la victoria. Ahí ve. Ahí, ahí roba López. Un golazo. Matute. Qué lindo toque, exquisito toque del chico Matute de 17 años y gol de Gobea. Un golazo, Fabián. Y como decías tú, la pelota la roba López. Y por eso se lo ve a Jorge Guagua tan retrasado que se queda él colgado justamente habilitándolo al jugador Juan José Gobea. Extraordinario la habilitación de ese toque sutil de Matute. Y obviamente ya con una posición habilitada.